¡Suscríbete! Pues matar al segundo boss Buenas gerias Nos queda matar al segundo boss Así que vamos a intentar llegar rápido ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale o no vale? ¡No! Voy a ir directo, ¿vale? Bueno, lo voy a intentar Voy a intentar llegar directo al último boss Al segundo bioma Porque... Al primer boss ya no se puede llegar, ¿vale? O sea, al primer boss no se puede repetir Una vez lo haces, se acabó De hecho, creo que es por aquí Vale, por aquí no es Está siempre a la derecha O sea, el camino creo que siempre está por la derecha Si me dejo dinero me da igual, ¿vale? Porque tengo ya prácticamente todas las evoluciones Por aquí no es tampoco Por aquí no es tampoco Buenas gerias Eres buenardo Voy por abajo, ¿eh? Vámonos Nos queda ese boss Y ya terminaremos todo el contenido ¡Oh! Todo el contenido actual del juego, ¿eh? No hay más Dos bosses es lo que hay Por ahora Me molesta un poco esta tendencia, tío De sacar los juegos incompletos ¿Sabes? De early access Porque el Rogue Legacy 1 salió entero, tío Como prácticamente todos los juegos de su época Salían enteros Ahora mismo te sacan un juego siempre incompleto No, por aquí no Voy por la derecha Sacan los juegos incompletos, tío Y luego a esperar No sé cuántas semanas A que saquen el siguiente boss Que luego te lo pasas en dos días Alcánzame sin recibir ¡Uy! Nah, muy complicado, tío Esos retos Estos retos son súper difíciles Vamos Vale, a ver Buena, Herrier Buenísimo, crack Mira, mira Por aquí está el nuevo biomea Nice, 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 nice Lo hemos encontrado Y aún tenemos un poco de armadura Aunque Tenemos muy poca, yo creo, ¿eh? ¡Eh! Un pollete Maravilloso Un pollete nos va a venir muy bien Aunque en esta zona Nos pegan muy duro En esta zona Nos pegan muy fuerte Otro pollete Estaría genial Poder recuperar armadura, tío Pero es que no 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 se puede recuperar armadura De ninguna manera Otro pollete Jeje Vale, hostia Me he comido Uf Hay que intentar ir con Con toda la calma posible What the fuck ¿Qué paliza me ha dado? Nada A casa, gente A casa A casa, tíos ¿Cuánto le hemos sacado? Le hemos sacado Milipicon Así, ¿eh? Milipicon está mal Pero creo que ya tenemos Todas las evoluciones Super Ips Nostalgic Tunnel Vision ¿Nos llamas a este? Nostalgia Eso seguro que es un Una visión sepia Seguro que es una visión sepia Por cierto Si escucháis de fondo Un ruido así como de Turbina Mira, me faltaba esto Si escucháis al fondo Un ruido como de turbina ¿Vale? Es el aire acondicionado ¿No tengo runas? ¿What? Juraría que tiene runas Bueno, vámonos Y he bajado un poquito La ganancia del micrófono A ver si Pues eso Que no moleste ¿Vale? O que moleste Lo menos posible El sonido este De la turbina Nivel 44 Ya no se puede subir Más de nivel Es el tope Realmente es el tope No me interesan Los cofres No me interesa nada Realmente A ver ¿Cómo hacemos esto? Así que nos cueste la vida ¿Vale? Quiero llegar Ah, mira, mira Hemos llegado al bioma Tío, que rápido Perfecto, perfecto Hemos llegado súper rápido Pues eso Que he bajado la ganancia Del micrófono Quizás me escuchéis Más bajito de lo normal Pero es para que Nos moleste a vosotros El sonido de la turbina Esta, ¿sabes? Que es el aire acondicionado Que si no me ahogo, gente Es un calor Del averno, ¿eh? Menos mal que ya está terminando agosto Y septiembre es un poquito más fresco Y luego octubre igual Porque vaya ahogo, tío Vale, a ver Con calma, ¿no? Nuestro objetivo es Como mínimo Ver al nuevo Nuestro objetivo Como mínimo es Ver al boss Gente Vale, por aquí ¿Qué es esto? Letter weapon one La espada Espada de cuero ¿Sabes? Bueno, el letter es cuero, ¿no? O piel O algo así Vale, vamos con calma por aquí ¿Qué hechizos tiene este personaje? ¿Qué es esto? Está guapo, ¿no? Vale, por aquí no es Cuidado Cuesta 10 de maná Los fuegos esos Quería Vale, por la derecha ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Hi! ¡You've reached the end of the... Vale, vale, vale Podemos entrar, ¿no? Podemos entrar, podemos entrar ¡Uf! Vamos A ver, ¿qué es este boss? A ver No sé la vida máxima en 59 Pero me da vulnerable a 3 hits Creo que voy a coger ese Tienes un 5% de probabilidad De derrotar a un enemigo No especial Incrementa tu oro actual Un 30% Eso me da suda Lo mismo Lo mismo, tío La manzana que me cura Y me da maná Y esto me aumenta la... Me aumenta la vida máxima ¿Pero esto qué es, loco? Vale Vale, puedo coger mucha vida máxima, ¿no? ¿Por qué ahora me curo aquí? Creo que he salido perdiendo, realmente Depart this world Ah, vale Esto es que me mata Me guanchotea eso Vale, esto me ha sido vulnerable Los próximos 3 hits Voy a coger esto también No vale para mucho Pero bueno Ya está No he salido ganando Con lo de la vida, ¿eh? ¡Coño! ¿Otra vez tú? No recuerdo Cómo era el boss, ¿eh? ¿Cómo? ¿Esto es una broma? Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma, gente Estoy atrapado Bueno, pero... Se los estoy explicando, ¿eh? Nah, estoy muerto ya Estoy muerto, ¿qué flipas? Esto es una broma Pero escuchad Yo no puedo enfrentarme a estos dos tíos Vértigo Esto está del revés Nada, lo voy a dejar aquí, ¿eh, gente? Yo creo que ya no tenemos nada más que hacer en el juego Ahora podemos comprarnos la espada Que la espada nos da... Ah, la de cuero Mejorar Como que mejorar ¿Puedes mejorar las erradas? Ah, no, no, no Si tengo esta, que es mejor ¿Cómo que upgrade? ¿Esto es mejor? Vamos con el arcade No sé cuánto Nada, yo lo voy a dejar por aquí, gente O sea, esto es un episodio súper, súper corto Pero ya es que lo hemos visto todo Ya no hay nada que hacer Y al boss ese no le vamos a matar O sea, a ese tío no le vamos a matar Porque son dos ¿Sabes? Yo dije, bueno, será una versión Del primer boss Pero mejorada De repente sale otro Dicho, vete a tomar por culo, ¿sabes? Nada, chicos Esperaremos al siguiente parche de contenido A ver qué introduce A ver si podemos seguir mejorando nuestro personaje Porque XD, ¿sabes? Nivel 44 ya no podemos mejorar más Es que literalmente ya no se puede mejorar más, ¿eh? Habría que hacer los desafíos Para conseguir armas mejores Y las armaduras y eso Pero, ¿veis? Ya no se puede mejorar nada más Estamos a tope Y lo que pone 500 ahí No sé lo que es Pero bueno Que ya está, ¿sabes? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Aun así Hemos visto el último boss Y no hay nada más No hay más contenido Esto es todo Espero que os haya gustado Hasta otra Chaito Muchas gracias ¿Qué tal? No hay nada más Podría que dormir Y... Pero... ¿Qué tal? Gracias.